Hola Alejandro. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me ves bien ahí? Te veo perfecto. Te veo perfecto. ¿Me ves bien? Sí, súper bien. ¿Y cómo me escuchas? No, perfecto. Súper bien. Voy a ver si me puedo subir un poquito más porque parece que estoy bajo. No hay apuro, no hay apuro. Yo creo que quedó mejor. Bueno, un placer tenerte acá. Este es un ciclo de charlas de Apona, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza Argentina. Y, bueno, estamos transmitiendo en vivo. Se están uniendo seguidores, amigos, fotógrafos, todos de la naturaleza. Y la verdad que para mí es un placer porque hace muchos años que te sigo como fotógrafo y me parece interesante poder contarles a la gente y compartir con algunos. tu pasión en la fotografía, que me parece muy interesante. Carlos, ¿cómo te definirías vos o quién es G.B. Banco en la fotografía? Bueno, primero que nada, un saludo a todos. Feliz, muy, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. La verdad que tengo muchísimos amigos allá en Argentina y cada vez que tengo la posibilidad de conectarme con ustedes es una alegría muy grande. Muchas gracias por la invitación. Yo me defino con tres palabras. Yo me defino primero, sobre todo, con la palabra pasión. La pasión para mí es el motor fundamental de todo lo que hago en mi vida. O sea, es el motor para lograr moverme. Eso diría que es la palabra más fuerte que me representa. Otra palabra que me representa es trabajo duro, el esfuerzo. Yo creo que para alcanzar los sueños y darle vida a las pasiones de cada uno, hay que transpirar. Hay que esforzarse mucho, hay que trabajar mucho, estudiar mucho. Y la tercera palabra que me define es compromiso. Cuando me comprometo con alguien o con algo, me tiro de cabeza. Entonces, yo diría que esos son los tres pilares que me definen como persona. Y el compromiso te refería a cuando tenés un proyecto, de llevarlo adelante y cumplirlo, con la gente con la que vos trabajás, ¿cómo vos? Sí, exactamente. Cuando me comprometo con una idea, con un proyecto, con desarrollar y querer sacar eso adelante, mi compromiso es infinito. Y bueno, las personas que han trabajado conmigo creo que se pueden dar cuenta de eso, que si me piden algo, lo trabajo por avanzar, por entregar ese compromiso. O sea, no hay cosas a medias para mí. Entonces, cuando sumo la pasión, el trabajo duro y el compromiso, se empiezan a producir las cosas. Yo siempre estoy convencido de que las cosas no, salvo algunas excepciones por ahí, pero en general las cosas en la vida se logran con pasión, con mucho trabajo duro y con compromiso. Yo creo que esa es la forma de ir avanzando. Yo soy, además, súper estructurado. Yo soy dinero de profesión y en general soy terriblemente estructurado. Trato de desordenarme un poco a veces, pero contaba hace un tiempo atrás que ya no lo hago, pero hubo mucho tiempo en que hacía cartagana hasta para salir de vacaciones, no se imagina. Hoy día ya no. ¿Y cómo llegaste a la fotografía? No te escuché la última... ¿Cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo empezaste la fotografía? Mira, mis inicios en la fotografía se remontan a los 12 años aproximadamente. Yo nací en San Fernando, que es una ciudad que queda en la zona central de Chile, a 130 kilómetros al sur de Santiago. Y yo empecé desde muy pequeño, 12 años aproximadamente, a salir a la cordillera, a salir a la montaña. Y siempre he llevado una cámara, una cámara fotográfica, de rollo de 36 fotos, con un par de rollos, donde cada clic había que pensarlo mucho. Y una vez que uno enviaba el rollo a revelar a los laboratorios que había, nunca los resultados eran los que uno esperaba. Y ahí ya comenzó mi encuentro con la fotografía. Lo bonito fue, y me di cuenta de esto no hasta hace mucho tiempo atrás, que el tema de la fotografía y montaña se dieron prácticamente juntos. Yo diría que la montaña es una de las grandes pasiones de mi vida, es una forma de vida. Comencé, como te digo, a hacer montaña a muy pequeña edad, y el resto de mi vida he pasado metido en la montaña. Y la fotografía siempre me acompañó, siempre partí, y siempre andaba al comienzo más con la idea de registrar lo que veía. Pero poco a poco se fue desarrollando esta conexión con la montaña, con un paisaje que es demasiado potente. La montaña es una cosa que te atrapa, a mí me atrapó. Y poco a poco la fotografía se fue convirtiendo en un lenguaje, una forma que tenía para transmitir el lenguaje de lo que yo quería expresar, principalmente de lo que a mí me hacía sentir la montaña. Yo me defino como un fotógrafo de naturaleza, de paisaje principalmente, y en particular montaña. Lo que más hago es fotografía de montaña, y así paisaje también, pero montaña es lejos con lo que más me mueve y con lo que más me conecto. Siempre cuento, como anécdota, de que en alguna oportunidad tuve que fotografiar en un bosque, y la primera vez que me había enfrentado a fotografiar en un bosque, literalmente no hallaba qué hacer. Yo no hallaba cómo ordenar eso, veía troncos y palos cruzados, y no lograba conectarme con eso. Sin embargo, con la montaña me conecto en forma casi natural, porque llevo mucho tiempo conectado con ella. Entonces, es bien importante esa relación que uno establece con el paisaje, en este caso, o con el sujeto que uno va a fotografiar. En este caso, como te digo, para mí la montaña se produce una conversación casi natural. Claro. Qué bueno. Sí, yo la verdad que me llamaba la atención esa, la pasión que tenías vos por la montaña, y cómo lo plasmaste en la fotografía. ¿Qué te iba a decir? ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde residís en este momento? Yo vivo en Santiago. Llegué a Santiago a los 18 años, cuando me vinieron a estudiar para acá. Yo llegué a estudiar acá en Santiago Ingeniería en Computación, y hoy vivo acá. ¿Qué te iba a decir? No te escucho muy bien, Alejandro. Te escucho muy bien. Ahí sí te recuperé de nuevo, pero estuvo mucho rato dando vuelta el... Sí, lo que, claro, esta plataforma, la verdad que a veces es un poco difícil para este tema de este tipo de vivos que estamos haciendo, así que cambié la conexión. Voy a hacer 4G a ver si mejora un poquito. Bien. Te decía, si querés, empezamos a ver las fotos. Bien. Y ahí vos vas comentando, ¿eh? Bien. Lo que me gustaría dar un poco de contexto antes a esta foto. Sí. Estas fotos son parte de una exposición mía que se llama Antes del Silencio. Y esta exposición nació el año 2019, el año pasado. Y es un homenaje al que fue mi maestro y mentor de montaña, Giuseppe Ortolusi, a quien perdí trágicamente a mis 17 años en un accidente en la montaña a metros míos. Yo bloqueé por mucho tiempo esto que me sucedió. Éramos tres jóvenes, Daniel, Alejandro y yo, más Giuseppe Ortolusi, con quien estábamos en esa salida a la montaña, en la cordillera de San Fernando. Y él tuvo un accidente, cae un río y su cuerpo no se recuperó nunca más. Yo estaba ingresando a primer año en la universidad y como que bloqueé todo eso. Lo dejé absolutamente bloqueado y no lo verbalicé, no lo... Quedó completamente bloqueado en mí, como una especie de mecanismo de defensa. Y a fines del 2018, a raíz de una charla que vi en San Fernando, me conecto de nuevo con esto. Conozco a Manolo Huerta, un curador de arte, y él empieza a conversar conmigo, a quien le mando muchos saludos si está por ahí. Y Manolo, la primera vez que conversé con él, que él me esperó cuando terminó la charla, de repente me dice, de pronto me dice, Carlos, tu fotografía de montaña me llegó mucho. Me dice, tú fotografías el silencio, me dijo. Y ahí, yo recién como que le puse atención, porque me llamó mucho la atención. Me impactó esa definición de fotografiar el silencio. Y me dijo, tenemos que hacer una exposición. Y ahí empezamos a trabajar en esta exposición. De hecho, el título, yo le di un montón de títulos. Le mandé varios títulos rápidos, así como para la exposición. Y él me dice, no, esta exposición se va a llamar antes del silencio. Y ahí a mí, de nuevo, una cosa que me sedujo mucho, ese nombre. Y esta exposición nace como un homenaje, primero, a Giuseppe Ortolucci. Y es una forma de comunicar lo que ha sido la montaña para mí a lo largo de todo mi día. Cómo la siento, cómo la vivo, cómo la miro, y cómo a través de mi lente intento que la vean los demás. En general, esta fotografía de antes del silencio es una fotografía muy íntima. Y muy conectada con el silencio. Y las fotografías que te envié ahora para ir revisando, las dividí en bloques. La idea, como te explicaba, era ir mostrando por bloques las fotografías, pero concentrarme y comentar un poquito más acerca de una, si no terminamos aquí mañana. Muy bien, muy bien, dale. Genial. Salgo yo así, de paso, la gente puede disfrutar, empezar a disfrutar la conexión. Un segundo. Les sugiero a quienes nos siguen que se conecten, que vean por los links que están a continuación, que van a quedar en las grabaciones de Afona, y puedan explorar un poco más acerca de este fotógrafo que tenemos invitado en esta ocasión. Carlos, si quieres empezar a comentar. Bien. Mira, estaba a comentar muy rápido sobre esta primera foto, que no tiene nada que ver con montaña, pero esta es una foto que se llama Directo al Corazón, que es un zoom hacia la Vía Láctea. Es como para simbolizar desde dónde nace todo esto. Una conexión de esta exposición muy directa con lo que es mi inicio, como persona y como un fotógrafo. Si quieres avanzamos nomás. Esta fotografía es la que, es la fotografía principal de la exposición. Esta fotografía la hice en el Parque Nacional Torres del Paine, en un momento de luz que, la verdad, he visitado varias veces Torres, y nunca había visto esto. Ese día caminé muy lentamente el trekking al lago Nordenskoll. Era un día absolutamente gris, o sea, un día que no tenía luz, nada. Y lo hice muy, muy lento, un trekking que se hace en una hora o menos, tal vez. Partí alrededor del mediodía, y lo hice en muchas horas. Me detenía en todas partes, me iba deteniendo. Y a medida que me iba acercando al mirador, de repente, esto que tiene Patagonia, que empieza a haber un movimiento de luz, empieza como todo esto gris que tenía el cielo, empieza a despejarse, y de pronto, unas nubes que pegaban sobre este cuerno principal, y tuve la gran suerte de que el sol que está atrás, ese foco luminoso que se ve ahí es el sol, las nubes me hicieron de un filtro natural. Y en la foto, cuando uno ve la foto amplia, en formato grande, se ve como brazos así de luces, y de nubes que están pegando sobre ese cuerno principal. Me quedé pegado ahí, además que era una situación de luz muy compleja, había mucho, muchísimo contraste, o sea, tenía el sol directo al frente, y necesitaba que apareciera ojalá todo con detalle. Y en estos momentos uno tiene que actuar súper rápido, y ahí es donde uno agradece el poder dominar ciertas técnicas. Entonces, esta es una fotografía que hice con filtro, filtro degradado neutro, pero tuve que hacer muchas pruebas, porque no lograba el resultado que quería, y sabemos muchas veces que la luz cambia, muy rápidamente. Entonces, tenía que aprovechar este momento, y creo que logré aprovecharlo. Es una situación casi como divina, o sea, la luz que se ve, y verlo estando ahí, fue muy impresionante. Entonces, esto es la fotografía principal de la exposición. Tremenda, espectacular, espectacular. Esta fotografía también es parte del primer bloque, que le titulé El silencio del despertar. Esta fotografía la hice en Nahuelbuta, en Parque Nacional Nahuelbuta, en la Araucanía de Chile, y aquí es cuando yo les contaba que estaba en el bosque, estaba con Ander Polman, a quien ustedes entrevistaron también, me parece, hace un tiempo atrás. Sí, sí. Muchos saludos a Ander y a Marcelo, si están por aquí. Y esa era la situación donde yo, estábamos en medio del bosque, y yo veía literalmente palos cruzados, no lograba componer nada, un amanecer que era realmente espectacular. La foto que viene, esta casi no tiene edición, si puedes pasar a la siguiente, Alejandro, ahí está el rojo. Ese amanecer fue así, con esos colores, y fue realmente impresionante. Yo, además, estaba muy preocupado de que veía que no podía componer nada, o sea, yo estaba en un ambiente que no era el mío, y de pronto levanto la vista hacia los volcanes, hacia el frente, y veo, y me conecto ahí con la montaña, eso fue lo que me permitió empezar a componer. Ese tronco grande que se ve al medio, que se ve, bueno, acá no se nota muy bien, pero está iluminado por los bordes, me permitió comenzar a componer recién, pero fue cuando me conecté con las montañas y los volcanes del frente. Yo veía como Andes y Juan Carlos Ojea, que nos habían invitado, ellos se movían, pero como peces en el agua, en ese bosque, pero yo logré recién conectarme cuando levanté la vista hacia la montaña, y eso fue muy bonito y fue impresionante, darme cuenta cómo la montaña, cuando me conecto con ella, es como abrir una llave y empieza a fluir todo. Por eso quise colocar esta fotografía acá, porque fue muy impresionante ese momento. Después, a lo largo de los años, he tratado de ir intentando componer mejor en el bosque, pero igual me cuesta, me cuesta ordenar ese caos que encuentro ahí, no así en la montaña. Esta fotografía, perdón, lamentablemente no se ve con la calidad que tiene la foto, se pierden los negros, bueno, tenemos ahí unos cambios de colores, yo les pido a quienes nos están escuchando que en algún momento revisen los indes, ahí se puede ver la foto bien, que es una hermosa foto tremenda. Sí, yo todas las fotos las subí en mi página web, jibibanco.com, y estas fotos, bueno, si alguien tiene la posibilidad de irlas viendo en este momento en paralelo, las puede ver desde ahí también. Claro, acá no se aprecia, la verdad es que no se aprecia bien, pero este es un amanecer en Cafayate, en Salta. El año pasado me invitaron como charlista al Cafayate Photo Fest, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, Salta, encontré un paisaje que no me esperaba, no me lo imaginaba, este año volví al Cafayate Photo Fest, a un corte, pero bueno, por todo lo que ha pasado no pudo ser, espero que, ojalá el próximo año se dé, o cuando se pueda. pero este amanecer fue muy potente, o sea, ese sol de frente también, saliendo por esas montañas, y generando un cielo rojo, pero espectacular, y positivamente busqué algo en el primer plano, que es este árbol, y siempre el desafío en estos contraluces tan fuertes es lograr que te aparezca detalle, ojalá tanto en las luces más altas como en la sombra, y eso es bien complejo. Estas dos fotografías están dentro del bloque que se llama El silencio del despertar. Estas fotografías que vienen a continuación son de un bloque que denominé La fuerza del silencio. Y si quieres pasamos algunas para, y me quiero detener en una en particular, en esta me quiero detener. Esta fotografía la hice en la cordillera frente a Santiago, en invierno, en una oportunidad que fui a acampar en nieve, y no andaba nadie, o sea, en estos lugares donde son tan inhóspitos, sobre todo en invierno, mucho frío, mucha nieve, es muy fácil conectarse con el silencio profundo, el silencio ya en su más pura expresión. y ese silencio tiene una fuerza impresionante y así la siento yo en la montaña. La fuerza que tenían las nubes en esta ladera y prácticamente era como una explosión de nubes desde la ladera, daban una fuerza impresionante. Mi trabajo fotográfico lo desarrollo no tanto desde lo técnico, obviamente la técnica es sumamente importante para lograr comunicar el mensaje que uno desea, transmitirlo bien, comunicarlo bien, pero mi trabajo nace principalmente desde la emoción, desde lo que me está transmitiendo, la escena que estoy mirando y eso me hace componer la fotografía y en este caso y en las fotografías de este bloque lo que trato de transmitir es la fuerza que tiene ese silencio que me pasó donde viví algo similar en un ambiente completamente diferente, en el mar. Yo le tengo miedo al mar, pero hace muchos años atrás hice un viaje en velero a Cabo de Horno. ¿Cómo hice un velero a Cabo de Horno? Se le tiene miedo al mar. Pero era para la celebración de los 400 años del Cabo de Horno entonces se dio esa oportunidad y no la podíamos perder. Y de ahí del viaje la verdad es que fue bastante agradable, no había tanto bien, tuvo que navegar vela motor, pero de vuelta apareció un viento tremendo, era un velero chico, era el capitán del velero y cinco tripulantes más. Si al capitán del velero le hubiera pasado algo, yo estoy dado vuelta en el Cabo de Horno ahora, porque nadie más sabía manejar ese velero, de eso nos dimos cuenta después. pero cuando apaga el motor porque no era necesario y se podía mover con la fuerza del viento, el silencio que se produjo ahí al apagar el motor tuvo una fuerza pero impresionante, fue, el silencio tiene fuerza y cuando uno es capaz de sentir esa fuerza es súper potente porque a mí lo que me pasa al menos es que me lleva hacia adentro, me genera sentimientos muy profundos. Y en la montaña bueno, he vivido muchas situaciones así, sobre todo me gusta mucho la fotografía de nubes y nubes que le otorgan potencia al paisaje como en este caso estas fotos de acá. Tremenda, la foto esta hermosa espectacular. Acá vemos lo mismo, de nuevo las nubes que le van otorgando una simbología especial a cómo están comprometidas con la montaña en ese momento. No son nubes que están pasando por arriba, no son nubes, en este caso son nubes que casi están naciendo desde las entrañas de esa misma montaña. Saludos parándolos también ahí me manda abrazos. Entonces, jugar con estas nubes, jugar con las nubes y lograr conectarse con eso, a mí me genera esa transmisión de un silencio que demuestra su fuerza. cuando uno no siente nada alrededor y está sintiendo solamente el silencio que nos regala la naturaleza, son instantes absolutamente mágicos. Espectacular. Si quieres pasamos a la esta también es de Toros del Paine pero es de un bloque que le llamé el silencio contemplativo. Si quieres pasamos a la siguiente y aquí me voy a tener un poco más. Esta también esta fotografía la hice en el Parque Nacional Conguillío en la Araucanía chilena y muchas veces mi trabajo fotográfico lo he tenido que desarrollar yo no soy fotógrafo a tiempo completo yo tengo mi trabajo me encantaría poder dedicarme a tiempo completo pero no no me es posible pero las oportunidades en que he podido o he quedado más contento con el trabajo fotográfico que he desarrollado son aquellas oportunidades en que he estado solo donde me he ido solo a fotografiar así ocurrió en Torres del Paine donde en una en una oportunidad me fui cinco días solo para allá y en esta oportunidad también andaba solo acá en en la Araucanía y y los diálogos que se van produciendo entre la naturaleza y el fotógrafo en mi caso cuando cuando estoy en esa soledad estoy como con los sentidos mucho mucho más abiertos y situaciones que a lo mejor las podría dejar pasar de largo si no estuviera con esa conexión ocurre que me conecto con ella y y en este caso esa es la ladera del volcán Yaima un volcán precioso un volcán gigante lo subí hace muchos años atrás y justo le daba esta luz lateral la parte superior izquierda de nubes que estaban como retirándose y las araucarias estaban a mí la imagen que me queda de esta fotografía es las araucarias literalmente montañistas que están esperando están observando eso y que quieren quieren subir al volcán esa es la eso es como nace esta fotografía y es parte del bloque del silencio contemplativo porque como decía recién muchas veces siento la fuerza del silencio siento la potencia que tiene el silencio pero otras veces el silencio también me permite contemplarlo y también irme al a a mi interior al interior del espectador para mí es muy relevante el que en particular un paisajista pueda conectarse con sus con sus emociones para mí el trabajo de un fotógrafo paisajista parte desde desde dentro hacia afuera no al revés había había una una frase que siempre repito que me gusta mucho y que dice que el arte no tiene que ver con con lo que se captura sino que el arte tiene que ver con lo que se dice y lo que se dice viene desde dentro de uno por lo tanto el fotógrafo y en particular el fotógrafo de paisaje yo siento que no tiene que ir a buscar afuera lo que quiere fotografiar tiene que partir trabajando desde dentro qué es lo que quiere fotografiar e ir a buscarlo afuera porque si no el trabajo se convierte y esta es mi visión muy subjetiva porque si no se convierte en un fotografiar solamente belleza belleza exterior yo siento que esa belleza exterior tiene que ser parte de un lenguaje de lo que uno quiera decir y eso para eso es tremendamente importante conocerse a uno mismo primero o sea qué es lo que quiero decir qué emociones me generan en mi caso qué emociones me genera la montaña qué emociones me genera ese ambiente para mí es muy claro que estoy metido en la montaña desde los 12 años hoy día tengo 57 entonces he pasado mucho tiempo metido en la montaña por lo tanto ese diálogo se me hace muy natural pero es un diálogo que parte desde dentro desde dentro de uno y ese es el proceso creo yo no ir a buscar afuera lo que uno quiere fotografiar sino que mirarse mirarse uno internamente y ese es un trabajo gigante es un trabajo de toda la vida es por eso que yo siento a mí me pone contento y poniéndome viejo porque en el fondo siento siento que que voy a estar mucho mejor preparado mucho más maduro mucho más sabio a medida que vaya pasando el tiempo para comunicar mejor para desarrollar un lenguaje mejor y no solamente ir a buscar cosas lindas porque de fotografías lindas estamos llenos o sea basta de hacer un recorrido rápido por Instagram por lo que sea y hay fotos preciosas pero las fotos en las que uno se detiene realmente y que capturan nuestra atención son aquellas que se conectan con nuestras emociones las que nos hacen sentir algo y así yo creo que pasa con el arte en general toda una definición me encantó que bueno si quieres avanzar esta es parte de la misma de la misma secuencia también es el silencio contemplativo acá Araucaria tuve la la suerte de que hubo hubo una mezcla ahí entre lo cálido y lo frío la parte cálida por el sol que pegaba al final de la tarde sobre esas nubes y las montañas y las araucarias como un sándwich entre medio de esas nubes frías de abajo y acá es también esta parte del bloque del silencio contemplativo porque observar eso a mí me produce también una cierta aquí me produce una cierta ¿cuál es la palabra correcta? como inquietud por esta mezcla de lo cálido con lo frío y me hace contemplarlo me hace pensar en eso y me lleva a pensar en otras cosas en general y eso es lo que busco yo con mi trabajo a mí el objetivo el objetivo de mi trabajo es que ocurran esos procesos cuando alguien mira mi fotografía lo que me lo que me hace feliz es que eso lleve a pensar en algo de hecho recién el el año pasado un amigo me preguntaba ¿por qué fotografío? ¿por qué hago fotografía? y lo encontré un excelente ejercicio que cada fotógrafo pueda verbalizar y responder ¿por qué hace fotografía? a lo mejor una respuesta absolutamente válida puede ser hago fotografía porque me gusta fotografiar me relajo lo paso bien yo siento que si esta es una definición pensada está perfecto en mi caso cuando pensé ¿por qué hago fotografía? me conecté inmediatamente con mis espectadores con aquellos que van a ver mi fotografía y mi objetivo como fotógrafo es hacerle bien a las personas generando imágenes que las inspiren entonces con eso en mente cuando yo estoy ante un paisaje he logrado identificar desde mi interior qué es lo que quiero comunicar a través de ese paisaje que se me está presentando y lo conecto o puedo lograr conectarlo con que cuando le muestre eso a otra persona eso la puede inspirar a esa persona tiene un proceso mucho más complejo que solamente ir a encontrar algo bonito y dar el click y ahí es donde yo siento que comienza el trabajo como artista durante mucho tiempo a mí me daba como pudor decir artista sí yo quiero desarrollarme como artista quiero seguir el camino del arte quiero avanzar por esa línea por lo tanto no estoy preocupado solamente de el lente la última cámara la última tecnología eso pasó a ser para mí súper secundario muy muy importante insisto porque si uno no domina la técnica muchas veces el lenguaje lo que uno quiere transmitir se diluye porque no llega bien pero si uno quiere transitar el camino del arte tiene que preocuparse ya más de estas cosas preocuparse de qué me pasa a mí internamente qué le pasa al que va a ver mi trabajo cómo quiero conversar entonces ya la fotografía pasa a ser un puente entre el artista y el que ve y el espectador entonces se produce un círculo que para mí es súper bonito que cierra mucho y trabajar ya con eso en mente es muy muy es maravilloso o sea uno tiene una otra mirada yo empiezo a relacionarme o sea me relaciono con la montaña en forma muy amorosa y por lo tanto a través de esa relación amorosa quiero que mi espectador también pueda conectarse con eso que yo estoy viviendo internamente y se lo estoy transmitiendo y mostrando a través de la fotografía genial 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 me dan ganas de llamar algunos amigos fotógrafos y decirle escuchar muy bueno me encantó esta fotografía me encanta esta es parte del bloque que lo denominé las montañas del silencio amplio esta fotografía en blanco y negro la hice cuando venía bajando de la cumbre del volcán nevado de Sollipull en la Araucanía también claro acá no se aprecia muy bien todos los detalles pero estar parado ahí estar detenido ahí y ver esa amplitud y además sentir solo el sonido del viento el sonido de la naturaleza que en el fondo muchas veces ese es el silencio ese silencio que solamente se rompe con el sonido del viento el sonido del crujir de la nieve y estar parado ahí y mirar toda esta inmensidad es una cosa es un regalo yo la verdad durante toda mi vida he tenido siempre he estado lesionado de algo siempre he tenido que estar preocupado de alguna lesión tengo todas las operaciones que se les ocurra en mi lumbar 2 rodilla hombro dislocado por accidente en la cordillera que se inflaba un tendón aquí allá etcétera hoy día siento que si quiero seguir disfrutando de esto por mucho tiempo más tengo que prepararme físicamente y a lo que quiero ir es cómo todo esto te va motivando a pensar en dónde quieres estar mañana y qué es lo que tienes que hacer para poder lograrlo hoy día si yo no entrenara si no hiciera ejercicio lo más probable es que no me quedaría mucho tiempo más pudiendo subir a la montaña porque es exigente cargar además el equipo fotográfico cada vez cada vez me cuesta más entonces 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 no quiero dejar de sentir esto de estar parado por ejemplo en lugares como donde hice esta fotografía quiero poder seguir disfrutando de eso mucho tiempo más porque la verdad es que estar parado ahí sentado ahí solamente mirando toda esa amplitud es como si te estuvieran inflando el alma eso es lo que siento o sea uno con esa contemplación uno se llena de una energía tremenda y eso mismo te va haciendo ver las cosas en forma más amorosa en forma de conectarte con el resto de otra forma te hace ser en el caso mío y esta esta emoción por la montaña me sale por los poros pero eso me hace en el fondo ser mucho más feliz me hace por lo tanto ser mejor persona o poder serlo y poder poder querer transmitirle a los demás eso que yo veo que eso fue lo que me pasó cuando empecé a hacer montaña en mis primeros pasos en la montaña fue tanto lo que me llamó la atención ese paisaje tan potente que quise empezar primero a registrar y poder mostrar eso primero como un registro y de a poco he ido evolucionando a no quiero solamente registrar tal cual o sea no quiero ser una fotocopiadora que dice eso es tengo que he ido evolucionando a que cuando doy el click sea mi corazón el que pasó a todo a todo este engranaje digital y para lograr esto como lo quiero todavía falta mucho yo siento que me queda un camino infinito por recorrer en poder prepararme cada vez más para transmitir eso por eso es un tiempo atrás me daba risa que bueno que me estoy poniendo viejo porque por una parte me va a impedir a lo mejor subir con mayor agilidad a la montaña pero sí lo más probable es que me permita transmitir mejor lo que quiero transmitir dale no esta también es parte de la misma de la misma serie aquí la amplitud de esa de esta vista en lo anterior era mirando desde el desde el volcán nevado de Sojipulli el camino hacia abajo aquí es hacia arriba el día anterior había nevado y esa nieve estaba absolutamente virgen o sea no había una pisada en esa nieve y observar ahí no hay no hay nube acá un poquito al lado superior derecho pero muy muy era un día con un celeste en el cielo pero impresionante pero la fuerza que daba esa nieve o más que la fuerza la belleza que tenía esa nieve absurdamente virgen la nevada había sido tremenda el día anterior y eso era un lienzo literalmente un lienzo en blanco daba hasta ganas de no pasarse porque uno sabía que claro después de cada pisada eso ya no no iba a quedar como lo estábamos viendo en ese momento y detenerse ahí y apreciar eso y observar eso y conectarse con eso es súper importante porque a veces uno va muy rápido y no se detiene a pensar ¿qué me está generando este paisaje? a lo mejor detenerme en este momento a observar eso a llenarme de energía de eso me permitió que más arriba o en otras vistas ya estuviera con cierta energía preparada para mirar un trozo del paisaje en forma diferente es bueno hacer esa pausa es bueno sentir qué es lo que me está pasando a mí con ese paisaje en ese momento y empezar a identificar emociones en el trabajo del fotógrafo de paisaje bueno de todos los fotógrafos en particular yo digo fotógrafos de paisaje porque es lo que más hago yo pero nosotros deberíamos andar siempre con una libretita identificando cuáles cuáles son las emociones que estoy sintiendo y me gusta harto el poder explicar esto de emociones y sentimientos que muchas veces se confunden no se sabe la emoción es lo que a mí me pasa cuando veo algo me emociono ver esta maravilla de paisaje nevado absolutamente virgen no pisado y los sentimientos empiezan a surgir a partir de estas emociones entonces poder tener un bagaje de emociones que yo identifico amplio me va a poder también permitir tener un bagaje y un abanico de sentimientos mucho más amplio si a mí me preguntan cuáles son las emociones que tú experimentas ante este paisaje si digo alegría felicidad y no sé qué otro y no puedo mencionar o verbalizar otra emoción me estoy acotando me estoy acotando y estoy a lo mejor poniéndole un techo a lo que yo puedo transmitir porque si yo no soy capaz de hacer el ejercicio de identificar una amplia gama de emociones a lo mejor no voy a poder conectar eso con sentimientos no los voy a poder conocer entonces en la medida que yo pueda identificar mis emociones así en forma amplia y trabajar para eso y descubrir cuáles son las emociones a lo mejor voy a poder conectarme mucho más con mis sentimientos y si me conecto más con mis sentimientos claramente voy a poder transmitir mejor es como si a un pintor le pasaran una paleta con dos colores o con tres colores a si le pasaran una paleta con un espectro de colores gigantes es como la analogía que hago si quieres avanzamos este bloque se llama el silencio íntimo esta fotografía está hecha cerca del estrecho de Macallana en el fioro de Agostini estábamos arriba de un barco y siempre me ha gustado mucho este juego de las nubes con la montaña en general y en esta fotografía en particular que se llama Abrazada por las nubes siento por el juego que hacen las nubes como efectivamente están abrazando esa montaña y por qué para mí fue importante o por qué le puse ese título a esta fotografía que entre paréntesis siento que es súper importante colocarle títulos a las fotografías de uno a veces cuesta y a veces uno no encuentra el título apropiado y coloca un título súper obvio porque no es un ejercicio sencillo colocarle una buena foto un buen nombre a una foto así como no es un ejercicio sencillo colocarle un buen nombre a una exposición yo cuando les comentaba al comienzo de que cuando Manolo Huerta el curador me pidió que le entregaran nombres alternativos para la exposición de cualquier cosa o sea y no no me dijo olvídalo y ahí sale el título antes del silencio que a mí me mata ese título claro y en esta fotografía el nombre viene por el abrazo que hacen estas nubes a una montaña que está siempre fría porque estamos hablando de un lugar geográfico donde las temperaturas deben ser siempre gélidas y esta necesidad como alegría que siento yo que debe tener esa montaña porque llegan a abrazarla y lo mismo pasa con los seres humanos a veces necesitamos que nos abracen porque estamos pasando por un mal momento entonces se empieza a conectar con todo esto y cuando veo eso yo y hago esta fotografía yo a mí me gusta siempre hacer la diferencia entre hacer una fotografía y tomar una fotografía uno hace una fotografía no la toma la toma la cámara pero uno es el que hace el que hace la foto y cuando hice esta foto lo que me vino a la mente fue eso una montaña que está siendo abrazada que está siendo cobijada y busco la perspectiva y el encuadre que me permite transmitir eso no es un encuadre al azar es un encuadre que me permite mostrar una montaña abrazada que se da por este flujo de las nubes esta fotografía es increíble porque yo creo que es una de mis fotografías más famosas no sé como que o la que voló más lejos por así decirlo una de las que ha volado muy lejos pero cuando la hice yo y la miré después ni siquiera ni siquiera la fue una fotografía que haya dintado al tiro que haya dicho ya esta foto la tengo que trabajar y yo hace un tiempo atrás participaba harto en 500px en el 1x cosas así y cuando tuve esta fotografía al 500px me acuerdo la fotografía fue una cosa así como una explosión de like de comentario y yo decía pero por qué tanto claro después cuando la empiezo a ver hoy día la tengo impresa en grande en mi casa y veo que cuando le va pegando la luz de cierta forma se empiezan a encender como grasas estos cuernos ahí la luz y la tridimensionalidad que tiene esta foto es impresionante pero debo ser honesto que no es una foto que yo había pensado sino que estaba ahí y veía que iba ocurriendo todo esto y disparé esta es una foto que a mí no me nació por lo menos en forma consciente desde una emocionalidad pensada como la anterior esta es una fotografía donde claro las luces que pude capturar y que tuve suerte en este momento de poder capturar y estar ahí en esa posición hacen que a medida que le va dando la luz a esta foto vayan ocurriendo cosas bien increíbles porque cuando uno la ve en detalle impresa realmente son bueno no lo puedo mostrar acá pero las partes de arriba de los cuernos esas que están como encendidas levemente son verdaderas brasas se ven como verdaderas brasas después resultó ser selección del editor en el 500p y esta foto me la pidieron de una revista inglesa para hacer un reportaje una cosa así impresionante y cada vez que la muestro o muestro que digan a ver selecciono una foto me dicen esta foto al estilo pero es una cosa así bien impresionante y la foto que viene a continuación esta es una foto a cuadro completo también y es un detalle del momento anterior fueron tomadas casi en secuencia las dos son a cuadro completo no tienen ningún recorte y esta fue con el cambio el lente para obtener un detalle ya súper íntimo entonces y también me pasó esto como anécdota hace un tiempo el año 2018 cuando les contaba que fui a Torres del Paine a fotografiar andaba solo fue en mayo del 2018 yo iba en ese viaje con el objetivo de fotografiar la intimidad de las luces en las cumbres de ese lugar de la Patagonia y al lugar como iba con eso en mente al lugar al que llegaba yo andaba siempre con un lente el más largo que tenía que en ese entonces era un 200-600 un 200-500 no me acuerdo y había muchos workshops en esa época de muchos extranjeros y todos la mayoría iban a fotografiar el paisaje amplio las luces amplias y grandilocuentes de Torres del Paine y todos me miraban muy raro porque estaban todos ahí con sus tripos y con sus lentes cortos sus gran angulares seguramente y veían que al lado se paraba alguien como que estaba cazando pájaros pero yo iba con mi objetivo claro yo lo que quería capturar era eso el silencio íntimo del amanecer la luz justo cuando está empezando a iluminar esas cumbres y en todas partes me quedaban mirando así que ¿dónde está el cóndor? ¿dónde está el pájaro que va a fotografiar? pero no yo estaba apuntando a las cumbres para traerme ese silencio y logré mi objetivo con las fotos que me traen y les avanzamos nomás esta esta sección la denominé los hielos del silencio profundo y a mí me pasa como 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 le debe pasar a la mayoría de los montañistas tenemos una una relación muy especial si bien es cierto con la montaña pero en particular con la nieve y con el hielo a mí la nieve me mata y el hielo es una cosa me produce una emocionalidad pero es como si abrieran la llave del agua y saliera un torrente por eso cuando en la foto anterior les mostraba ese manto esas laderas con un manto de nieve virgen inmaculada una cosa que yo me quedé que maravilla y con los hielos me pasa lo mismo esta foto está hecha desde muy cerca de la pared del glaciar Grey hacia arriba y intenta mostrar una especie de secuencia de los hielos hacia esas cumbres me dan ganas de meter las manos en ese hielo de tocarlo cuando trato de generar estos primeros planos tan potentes es como para tratar de abrazarlo de tocarlo y meterme en la foto y las que vienen a continuación me parece que no sé si había otra bueno ya pero comentemos comentemos este que me parece que habían no, no importa volvamos a la anterior que dentro de la secuencia esta de los hielos hay dos de esas fotos que las pueden ver tal vez después en el link de mi página web y con esto quiero decir cómo efectivamente esto de que a mí me pasa de que el hielo y la nieve me produce dentro de este ambiente macro y gigante que es la montaña pero estos dos elementos cómo me producen tanta emocionalidad que hay dos fotos relacionadas con el hielo que me generaron muchas satisfacciones una de ellas obtuvo un premio en el Cien International Photoware el año 2017 que es justo un trozo del glaciar Sarmiento que está llegando un rayo de luz y se produce el desmoronamiento y estar ahí en este momento había muchos fotógrafos ahí pero haberme conectado justo con ese trozo del glaciar y estar preparado y tener la suerte que justo estaba mirando hacia allá cuando se produce el desprendimiento y gallotas volando es como un resultado de cómo me conecto con cómo me conecto con el hielo y otra de las fotografías que estaban en la secuencia es un glaciar en el Fior do Agostini también donde aparece un glaciar y aparece derritiéndose hacia el mar muchos trozos pequeñitos y la tomé con un gran angular desde muy bajo en el barco entonces se ve como un efecto ampliado y una de esas fotografías por esta conexión que se me produce con esto también fue una fotografía que apareció en me la compraron en el National Geographic y que apareció el año pasado en la edición española y portuguesa a raíz de un reportaje que hicieron de los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes que se celebra en este año y además aparecieron dos fotos relacionadas con el tema de los hielos en la agenda anual que saca el National Geographic la de este año que está también dedicada a los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes entonces pero lo que voy en el fondo es no es casualidad que el que yo sienta esa conexión tan cercana con la nieve con el hielo cómo hace cómo impacta eso en mi trabajo porque en el fondo son fotografías que tuvieron un reconocimiento importante y seguramente es porque logré conectarme con lo que estaba fotografiando desde un desde una perspectiva súper íntima súper 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 mía entonces yo creo que eso es muchas veces lo que uno tiene que buscar como como fotógrafo de naturaleza como fotógrafo de paisaje cómo cómo logro efectivamente que al apretar el obturador se vaya parte mía dentro de esa foto o sea que no solamente sea el dar el clic sino que sea que yo me voy dentro dentro de esa dentro de esa imagen estas fotografías que vienen a continuación estas dos son las denominé el silencio cercano ¿por qué las denominé así? estas dos fotos me encantan y están hechas durante pandemia están hechas desde la ventana de mi casa si quieres volvemos a la anterior no es que no es que yo las dos están hechas con un 200 600 o un 100 400 no es que yo tenga la montaña pegada aquí en la ventana de mi casa pero lo que quiero lo que quiero contar acá es como a mí por el hecho de haberme tenido que quedar en mi casa trabajando por teletrabajo me permitió descubrir algo que estaba todos los días al lado mío y nunca lo había visto nunca lo había visto y mi mi escritorio está al lado de una ventana que efectivamente mira hacia la cordillera entre medio hay una línea de otras casas pero tengo una vista afortunadamente despejada y tengo esta ventana y yo empecé a mirar desde marzo cómo iba cambiando cómo iba cambiando esta cordillera desde estar sin nada de nieve cómo a medida que iba entrando el otoño la luz empezaba a ser diferente y empecé a mirarla todos los días esperaba la hora y empecé a conectarme y a comunicarme con esa cordillera que estaba viendo de una forma muy especial también y a medida que avanzaba el otoño a medida que llegó el invierno que llegaron las nevadas y la luz empezó de repente a a las cinco y media o seis de la tarde empezó a generar unas vistas preciosas yo ya estaba parado y esperando con trípode cámara viendo cómo hacía cómo era a mucha distancia cómo lograba la mejor nitidez y estas fotos son fotos hechas hace dos meses atrás uno o dos meses atrás y empecé ya a buscar detalles en la siguiente esta foto a mí me mata esta foto a mí me vuelve loco porque es una foto que sale de estar conversando es como es como haber estado conquistándola conquistando la montaña y empecé a ver los detalles ya más íntimos los detalles más cercanos los que las líneas las luces y cuando se produjo esta situación de luz yo ya tenía yo ya no era no era mi primera vista hacia eso llevaba literalmente meses mirando hacia esa montaña y conociendo ya sus líneas conociendo sus detalles entonces cuando cuando llega el momento de esta escena yo ya había yo ya había coqueteado por así decirlo mucho tiempo con ella y me regala esta vista y por eso el bloque lo denominé el silencio cercano porque estaba al lado mío y nunca lo había visto y la el análisis que hago es cuántas veces a lo mejor hemos dejado por lo tanto seguramente a lo largo de mi vida como fotógrafo he dejado pasar muchos lugares que tienen una belleza que necesita ser descubierta no es esa belleza de que la miro y ¡pah! foto no esta montaña a mí se me descubrió después de meses de mirarla y hoy día la miro la miro de otra forma y la amo y conozco cada línea cada detalle y me encanta por eso estas dos fotografías bueno tengo una secuencia mucho amplia desde marzo a la fecha pero seleccioné estas dos en particular una que muestra la montaña grande ¿cierto? pero esta es una vista de detalle es una vista que nace de conquistarla de coquetear con ella de enamorarla y enamorarme yo y cuando miro cada línea de esta imagen cuando porque me gusta mucho jugar con las líneas en la montaña cuando miro cuando miro cada línea de esta imagen cuando miro cada cambio sutil de luz cada sombra cada luz fuerte en cada ladera la voy recorriendo pero milimétricamente y me hace sentir que estoy sentado desde mi ventana mirando esa cordillera entonces me produce realmente un enamoramiento porque surge de un proceso tremendo avancemos nomás esta esta que viene acá se llama el silencio querido y es una secuencia de fotos del Chaltén a mi el Chaltén es uno de los lugares de la tierra que me mata el Chaltén me produce incluso que me perdone que me perdone Chile pero me produce una emocionalidad mucho mayor que Torres del Paine por ejemplo lo que me produce el Chaltén las montañas del Chaltén es una cosa que me vuelve loco y estuve allá en enero en enero del año pasado y además fue muy muy significativo para mí porque bueno como les contaba hace hace un par de minutos atrás he sufrido muchas lecciones a lo largo de mi vida y las últimas ya me ha costado será porque estoy más viejo pero me ha costado mucho superarlas tengo ya dos operaciones de hernia lumbar y una operación de rodilla derecha por lesión de cartílago y y me pasó que para poder llegar a hacer montaña en el Chaltén me tuve que preparar mucho tiempo yo entrenaba dos o tres veces a la semana durante un año y sabía que tenía que hacerlo porque si no no iba a poder poner un pie en ninguna parte iba con mucho miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar mi espalda mi rodilla pero cuando yo les decía al comienzo que hay tres palabras que me identifican que son pasión trabajo duro y compromiso en este caso el trabajo duro de cada semana de prepararme físicamente para poder estar ahí me me permitió hacer lo que quería hacer y hacerlo bien que no terminar el primer día de trekking tirado sin poder moverme o con la rodilla inflamada etcétera y y por eso a esta serie le puse el silencio el silencio querido porque pude conectarme mucho si quieres avanzamos a la siguiente pude conectarme mucho con 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 las montañas del del Chaltén yo estuve en enero enero no es una fecha de luces como más las luces extraordinarias de abril más del más del otoño y a veces no está todo tapado y no se ve nada me pasó la primera vez que estuve en el Chaltén que con suerte logré ver el Fitzroy y creo que nunca completo y y en esta oportunidad cuando veníamos llegando estaba todo despejado se veía todo fabuloso no la incluía acá en el resumen pero justo veníamos llegando a el Chaltén y me detuve ahí a tomar porque estaba todo despejado se veía el cordón completo y empiezo a tomar a hacer la foto la panorámica que quería hacer y te pregunto justo en una de esas panorámicas que estoy haciendo se cruza un ave justo pasando por frente al al Fitzroy dije esto es broma y aparece una foto donde aparece justo un ave que va cruzando al atardecer con el Fitzroy y todo el cordón montañoso de fondo entonces dije no esto es un tremendo augurio y afortunadamente los días que vinieron pudimos disfrutar de un de un chaltén y montaña alrededor espectacular con unos juegos de nubes maravillosos esta esta de acá era 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 muy fue muy increíble porque también fue como un coqueteo es que como que se despejaba no se despejaba que se iba a despejar no se despejó nunca 100% completo del cerro pero me dio la oportunidad de estar muchas horas ahí sentado mirando y se iba a despejar y justo no no se despejó esperar ahora sí ahora sí no pero me viene muy muy contento con las fotos que obtuve de esa de todos esos de todos esos días la siguiente me parece que también eso también es de de allá todo todo lo que sean nubes en montañas afortunadamente las montañas atraen atraen las nubes pero todos estos juegos así me encantan porque le dan le dan a la a la montaña una una potencia enorme una ese cuadro es completamente diferente sin nubes esas nubes una comunión ahí tan tan fuerte entre nubes y montaña que además generan a mí me generan una una emocionalidad mucho mucho mayor así que por eso este bloque lo denominé el silencio querido porque para mí el Chaltene es uno de los lugares más queridos en en el mundo que conozco este bloque que viene ahora le puse por nombre el silencio soñado porque como como montañista uno sueña con ciertas situaciones y las fotos que vienen en en esta secuencia representan eso acá estoy en la cumbre del volcán Nevados de Sollipulli hacia hacia el lado izquierdo se ve o sea no se ve acá pero hacia el lado izquierdo está el glaciar del cráter del Sollipulli que es un glaciar gigante Sollipulli es también un lugar fabuloso esto está en la en la en la en la chilena a mí me gustaba porque cuando estaba arriba del del volcán veía Argentina y y y miraba al otro lado y saludaba porque insisto tengo muchos amigos muy queridos en Argentina y me gustaba eso de estar mirando allá y a muchos les decía el otro día los estuve mirando y y lo que se ve hacia el fondo es en dirección como al al norte donde se ve en la montaña montaña nevada y un paisaje ya más desde desde lo alto hacia abajo y estar ahí soñado como un poco lo que comentaba en el bloque del silencio contemplativo porque era un día muy helado mucho frío pero bueno afortunadamente estaba estaba bien abrigado estaba bien equipado entonces no 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 sentía internamente ese frío y me permitía estar ahí mirando esa maravilla de lo que uno sueña nunca mi objetivo como montañista ha sido lo que yo digo conquistar cumbres como trofeo nunca fue mi norte como montañista en una en una charla que doy que se llama pasión motor para la acción lo que menciona ahí es que es muy importante definir las pasiones de uno en mi caso montañista y fotógrafo yo decía hace un par de minutos atrás cuál es mi objetivo como 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 fotógrafo y como montañista también lo verbalicé para mí el objetivo como montañista como les digo no es subir y recolectar cumbres como trofeo para mí montañista significa subir mis propias cumbres interiores a partir del camino de las montañas por lo tanto yo quiero superarme como persona estando en la montaña lo cual eso no significa que tenga que estar subiendo y subiendo y subiendo cumbres no fue nunca mi objetivo pero sí he vivido metido en las montañas y disfrutando lo que significa llegar a una cumbre por todo el sacrificio que eso significa por todo el esfuerzo los volcanes en particular son muy cansadores porque parten con una pendiente engañosa muy suave muy entretenida pero en la última parte uno abre las piernas y es capaz de mirar por las piernas al que estaba tras tuyo es una pendiente una pendiente monstruosa entonces disfrutar de eso también es como me genera mucha alegría y estar parado en esa cumbre ahí mirando todo eso es como lo soñaba así que pasamos a la siguiente gracias eso ya también desde la punta del volcán nevado de Sollipuí eso ya mirando el glaciar es un glaciar gigante no recuerdo cuántos kilómetros pero ese día también era el día post nevada y en invierno esto fue en agosto del año pasado en invierno el glaciar está tapado de nieve y es y es una una taza de leche y ver esa 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 blancura ver esa 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 virginidad de de esa nieve y de ese paisaje es fabuloso es soñado también es absolutamente soñado porque encontrarse con 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 nieve a mí ya me produce mucha alegría me produce mucha emocionalidad me genera sentimiento pero encontrarse con nieve absolutamente pura absolutamente virgen no pisada por nadie es es soñado es soñado entonces por eso yo cuando miraba este glaciar con con nieve recién caída el día anterior que era pulque que era absolutamente inmaculada he soñado y sentir ese silencio ahí sentir solamente el viento sentir solamente el silencio de esa cumbre los sonidos de esa cumbre era era algo soñado entonces lo que yo hago normalmente cuando cuando llego a a un lugar en el que tengo pensado fotografiar miro miro mucho rato miro me emociono primero me emociono porque si no me cargo la batería de la emoción lo más probable es que cuando apriete el obturador no voy a estar mandando ningún sentimiento hacia la cámara voy a estar haciendo algo mecánico siempre me gusta recordar también un gran amigo Claudio Almarza gran fotógrafo chileno muchos años atrás yo me acuerdo que fui orgulloso de mostrarle a Claudio una foto que había hecho en la montaña y yo esperaba que Claudio me dijera qué foto más espectacular y me empecé a preocupar porque la empieza a mirar y me dice Carlos si tú hubieras puesto un niño con una cámara en este mismo lugar y ese niño se pone a a dar clic como loco mil fotos con mil fotos para todos lados una de esas fotos es esta me mató y yo cuando vi tienes toda la razón esa foto esa foto no tenía ninguna ninguna emocionalidad no tenía era mecánica era absolutamente mecánica y hoy día cuando cuando y se lo agradezco como infinito a Claudio porque hoy día cada vez que voy a hacer el clic estoy pienso antes esta foto es mecánica o hay emoción detrás de ella hay sentimiento detrás de ella y muchas veces me pasa que descarto fotos porque digo esta es una foto mecánica esta es una foto que pudo haber hecho cualquiera con clic repetitivo en el mismo lugar donde estaba yo y alguna foto va a salir así pero diferente si yo elijo el encuadre elijo las proporciones y trato de transmitir eso uno no siempre lo logra muchas veces a lo mejor no lo logra pero buscar eso es lo que lo que permite que tengamos más posibilidades de generar un trabajo que si emociona a los demás hay muchos saludos llegan también de algunos amigos muchos saludos si quieren aquí también esta es una secuencia de la cumbre del volcán nevados de Suyikuy bueno si bien es cierto yo les mencionaba que nunca ha sido para mí un objetivo conquistar cumbre pero obviamente la alegría que produce una cumbre es para un montañista indescriptible porque uno normalmente llega con mucho esfuerzo llega cansado cada vez me canso más cada vez me cuesta más llegar llegar arriba así que cada cumbre también la disfruto mucho y estar en cumbres tan tan soñadas con un ambiente tan soñado como este es espectacular porque hay cumbres a las que uno llega y hay mucha gente que también han llegado han escogido el mismo día y ya eso te da algo diferente pero estar en una cumbre donde no hay nadie más está esa nieve virgen inmaculada estar en el cráter de un volcán con una vista a uno hace que le empiecen a pasar cosas y me empiezo a fijar mucho en las texturas en cómo se conectan las líneas trabajo mucho con texturas y líneas en la montaña y en esta foto en particular hay un primer plano donde hay líneas hay bastante texturas que van evolucionando hacia un fondo que es inmaculado primero la nieve absolutamente pura en el centro del glaciar en todo el glaciar y que va dando paso a un cielo también absolutamente sin nubes sin textura es como es como transitar desde desde la textura hacia pasando por la nieve y llegando llegando al cielo entonces muchas veces la forma como uno eligió los elementos para mostrarlos en la fotografía muchas veces a lo mejor los entiende uno pero hay hay oportunidades en que y sobre todo cuando ya hay hay personas que empiezan a entender tu trabajo y empiezan a fijarse un poco más ahí se empieza a producir una comunión una conversación entre el fotógrafo el artista y el espectador no hay nada más hermoso cuando alguien te dice yo sin ver que esta fotografía era tuya me di cuenta que era tuya que era una foto tuya porque eso ya significa que hay una hay una hay una complicidad hay una hay un entender y una y un conectarse con lo que uno está entregando y eso y eso a mí me parece fabuloso gracias Gaby si quieres ah esta esta foto bueno es también el volcán nevado de Sojipulli y aquí ya se ve el rastro hacia el lado izquierdo se ve el rastro de 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 montañistas subiendo que era el rastro que iba que iba a ser esto fue un par de días después al día siguiente una cosa así pero ya se veía el rastro entonces aquí la emocionalidad ya cambia porque en la primera foto que mostramos eso era un manto inmaculado y me generaba otra emocionalidad ahora aquí me produce la emoción de de querer ir para allá de querer estar ahí de ver ese camino y ya no es no es el sentimiento de 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 la pureza de la montaña sino que es una montaña allá que me acoge es una montaña a la que ya voy a llegar donde voy a estar y se ve se ven todas esas texturas ese ondulamiento en la nieve para mí una elegancia pero extraordinaria muchas veces los fotógrafos paisajistas descartan ciertas horas del día porque buscan o la luz del amanecer o la luz del atardecer solamente la luz es suave a mí me pasa que me encanta toda la luz de todo el día sobre la montaña en particular porque cada luz tiene su energía diferente la luz de la mañana es preciosa tiene una cierta tonalidad una cierta calidez o tonalidad la luz del atardecer también son luces suaves preciosas pero la luz del mediodía y la luz del mediodía con un blanco y negro en la montaña es de una energía pero a mí me pasa yo no sé si me pasa a mí no más yo creo que le debe pasar a muchos otros montañistas también pero es una sensación casi eléctrica de querer saltar una cosa que me lleno de energía con esa luz entonces creo que sucede esa luz me está generando mucha emotividad y esa emotividad me genera sentimiento que quiero mostrar también por lo tanto si estoy al mediodía en la montaña con el sol arriba mío con unos contrastes fuertes también busco cómo transmitir eso la luz de los paisajes no solamente o sea el día no es mañana y tarde el día tiene muchas horas y cada luz es diferente y cada luz hay que transmitirla de forma diferente y uno tiene que saber conectarse con esa luz y por eso es súper importante como yo mencionaba hace un rato atrás la importancia de tener un bagaje emotivo amplio y yo sepa capaz de reconocer cuáles son mis emociones ver qué otras emociones existen que no conozco y a lo mejor las estoy sintiendo y no las estoy pudiendo mencionar porque si soy capaz de identificar esas emociones las voy a poder traducir en sentimiento y eso lo voy a poder traducir en mi trabajo entonces por eso eso es súper importante este bloque que viene ahora es el bloque el bloque final que es muy emotivo para mí que es el antes del silencio el antes del silencio propiamente tal yo partí comentándoles que la exposición antes del silencio nace como un homenaje al que fue mi mentor y maestro en la cordillera Giuseppe Bortolucci que murió trágicamente a dos metros míos tres metros míos cuando yo tenía diecisiete años y nunca más volví a esa cordillera hasta el año pasado y estar ahí fue tremendo estar ahí la verdad es que me generó un sentimiento de de todo eso que yo había bloqueado durante mucho tiempo pero se dio se volvió a dar en forma bonita como un recuerdo como cerrando el ciclo y estas fotos las hice en ese en esa zona y son fotos de ya el atardecer ya son fotos antes del silencio esta consecuencia es la zona del Glaciar Glaciar Universidad al interior de San Fernando y si quieres vamos pasando a la siguiente aquí ya se está se está poniendo el sol al fondo a la derecha se ve el volcán Palomo y el Glaciar Universidad es es uno de los campos de hielo más grandes que hay al norte de Campo de Hielo Sur Campo de Hielo Norte y está acá en la zona central de Chile es una lengua de hielo gigante en el en el afiche que se mostraba hoy día de Afona donde aparezco saltando en un en un es el Glaciar Universidad subiendo esa lengua hacia arriba y en esta foto fotografié el momento justo antes del del atardecer o cuando está ya yendo el sol y estar ahí para mí fue insisto recién esto fue en marzo del año pasado fue como cerrar ese ciclo ese ciclo que duró muchos años 40 años el accidente fue a los 17 años míos y estuve ahí de nuevo a los 56 39 años entonces fue muy emotivo estar ahí y cerrar cerrar este este ciclo con con el antes del silencio que justo el momento donde ya la cordillera y la montaña empieza empieza a quedarse la oscura así que pasamos a la siguiente acá bueno no se notan muy bien los colores pero tiene toda una toda esta secuencia o las fotos que hice en esa oportunidad vienen una están cargadas de una emotividad tremenda y a lo mejor para entenderlas es necesario entender esta historia porque no no son fotografías no son fotografías para para mirarlas sin sin entender de dónde vienen en esta también ya es el el flujo de agua que viene de las altas cumbres está gran parte de la foto en sombra que va la sombra ya va ganando a un final del día hasta llegar me parece la siguiente donde ya estamos con las carpas claro acá ya estamos bueno acampamos allá y ahí estamos frente al glaciar es el glaciar del brujo me parece es una zona de un campo de de glaciares de muchos glaciares el más grande el glaciar universidad aquí al frente se ve el glaciar del brujo más a la derecha otro glaciar el man que es una zona es una zona maravillosa y haber vuelto ahí fue 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 muy 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 emotivo muy muy emotivo y ya la siguiente es la noche la noche estrellada y y ahí ya cerré como decía cerré este ciclo que que dio paso después a la exposición el antes del silencio esta es una exposición que partió primero en San Fernando mi ciudad natal de ahí pasó a a la ciudad de Curicó en fue primero en San Fernando en agosto del año pasado después estuve en en Curicó tuve tuve la mala suerte de que lo inauguramos justo el día en que empezó todo el tema de estallido social acá acá en Chile entonces y después vino todo este tema de la pandemia y ahí quedó estamos esperando ahora seguramente a pasar un buen tiempo más antes de que de que podamos hacerla volver a hacerla itinerar pero bueno es un trabajo que que seguramente va a seguir teniendo vida va a seguir teniendo dinámica respecto de las fotos que vaya incorporando pero es es un una secuencia de fotos cargadas de una de una emocionalidad inmensa por bueno por todos los acontecimientos como te digo que viví como adolescente claro claro creo que quedan otras fotos que ah esas eran las que mencionaba del silencio y el hielo profundo esta y lo comentaba y las quise incorporar para querer querer demostrar como en realidad cuando uno está conectado con algo se nota se produce algo diferente en el caso de mi conexión con la nieve con el hielo esta es una de las fotos que compró National Geographic y apareció en la edición española y en la edición portuguesa de septiembre u octubre del año pasado y es una de las fotos también que está a doble página en la agenda de este año del National Geographic a raíz de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes que es el 20 de octubre el 20 de octubre este año se cumplen 500 años del descubrimiento del Estrecho es una fecha muy muy importante entonces ustedes se imaginarán la alegría cuando me llega un correo del National Geographic de España preguntándome por esta foto y después cuando me dan la noticia que pasó todos los filtros editoriales para ser incorporada esta y otra más a doble página en la agenda era saltaba saltaba alegría no cabía en mí en realidad la verdad que está publicado ahí por el National Geographic tremendo honor sí un gran honor creo que queda una más que la habíamos salteado esta que me parece tremendo esta es la que obtuvo un premio en el CN International Photo Wall un concurso italiano que recibe 50.000 fotos y claro esto del Glaciar Sarmiento en el Fioro de Agostini también y tuve suerte también porque ese año el título principal del concurso era la fragilidad de los hielos y yo me encuentro que tenía esta foto que la había la hice justo cuando un rayo de sol estaba pegando en esa esquina del glaciar se estaban produciendo desprendimientos pero eso no era cada rato yo justo estoy yo en ese momento estaba apuntando no sé fue impresión divina estaba apuntando al rayo de luz que estaba pegando en la esquina hacia arriba del glaciar y estoy en eso y de repente empieza a producirse el desprendimiento yo estaba todo con la medición estaba listo justo midiendo en la luz para que no después no apareciera nada quemado ahí y cuando se produce esto ahí fue la ráfaga y capé de hecho tengo toda la secuencia del hielo cayendo y bueno la mandé al Siena y obtuve una premiación y viajé ese año a Siena a recibir el premio así que también es una de mis fotos bien queridas por esta conexión con el hielo esta emoción que produce y bueno que haya tenido esa distinción buenísimo buenísimo bueno Carlos llegamos al final espectacular la verdad que desde lo desde lo emotivo la excelencia de la foto tu visión filosófica del fotógrafo me encantó todo todo me encantó me pareció espectacular buenísimo bueno muchos saludos genial la verdad que me encantó pero sobre todo por supuesto las fotos me emocionaron y me encantan pero tu visión filosófica del fotógrafo y cómo conectarse con el paisaje con lo que siente bueno me pareció genial no es no es no fácil escuchar este tipo de charla del fotógrafo me pareció genial muchas gracias muchas gracias a ustedes la verdad que cuando cuando me invitaron me dio mucha alegría como les decía tengo muchísimos amigos en Argentina y siempre feliz de conectarme con todos ustedes y más aún para hablar sobre algo que realmente me apasiona la fotografía fotografía y montaña son mis pasiones en la vida así que muchas gracias muchas gracias a ustedes también quería aprovechar de dejar los invitados a a seguirnos una una de las iniciativas que que tengo hace ya un tiempo es la fundación Artiluz Artiluz es una una fundación que que nació para difundir el arte y la cultura en su más amplia expresión y difundir el arte y la cultura no es fácil cuesta cuesta mucho y bueno estamos con dos iniciativas que una que lleva un poquito más de meses que Fotógrafos Ilumina en Instagram el fotógrafo Ilumina nació al comienzo de la pandemia para el lema era la la luz es energía y la energía es vida ¿quién mejor que los fotógrafos para transmitir luz para transmitir vida? y ahí nació Fotógrafos Ilumina que ha ido creciendo mucho vamos publicando las fotos ahí que nos van enviando pero el concepto es ese como fotógrafos cómo ayudamos a iluminar a entregar un mensaje de vida en este tiempo tan terrible que nos ha tocado vivir así que los dejo invitados a participar en Fotógrafos Ilumina que es de la Fundación Artiluz y también bueno partimos recién muy tímidamente con un canal YouTube de la Fundación Artiluz donde estamos subiendo contenido no solamente de fotografía sino que promocionando artistas artistas jóvenes también quedan todos invitados ahí para que le vayan echando un vistazo y el que quiera enviarnos material para irlo difundiendo ahí también felices de poder contar con eso y bueno nada un abrazo gigante a todos muy muy feliz estaba muy ansioso acá en mi casa me decían cálmate cálmate estaba muy ansioso por que llegara esta conversación y ha sido ha sido muy muy un momento muy feliz para mí compartir con todos ustedes bueno muchas gracias Carlos le agradezco a todos los que estuvieron conectados esto va a quedar en el en el espacio de Afon en Instagram pero también en YouTube y seguro que desde Afona la promoción de estos espacios que vos dijiste es posible que avancemos en algo y bueno vamos a seguir conectados seguramente agradezco